Yolanda Díaz es una mujer valiente, con capacidad de liderazgo, yo creo que lo ha demostrado con creces durante este periodo de tiempo en el gobierno, despierta simpatía, despierta ilusión, y eso me parece que es un capital importantísimo de la izquierda. Desde luego de la izquierda, que representa Unidas Podemos, que representan todos esos movimientos que en algunos casos están en Unidas Podemos y en otros no.